estás disfrutando del verano siéntelo plenamente con estas skins amplía tu inventario y siente el brillo de las victorias de una forma totalmente nueva abre cajas y siente el verano con skinclap y para que vas a abrir con un nuevo videito de skinclap ya tenemos por aquí la página preparada con el evento de hay un de salón of skins 30 días de ventito así que lo vamos a reventar pero bien ya sabéis que en el evento por cada cinco dólares que gastéis en caja mejora o batalla recibiréis puntitos del evento que los tenéis por aquí ya tenemos mil acumulados los puntitos del evento sirven para comprar cositas en el marketplace para participar en sorteo y para todas las clasificaciones que como veis sueltan cosas bastante bastante jugosa así que dale cañita mucha suerte a todos por cierto enlace en la descripción 10% extra depósito para todos los que usáis mi enlace y tenéis todos estos métodos de pago para los de que depositéis chicos tenemos sorteo mensual este husman minimal wear ultraviolet así que a darle cañita de la buena vale vamos a darle cañita hoy vamos vamos a abrir unas poquitas de ésta pero no mucho hoy quiero probar sobre fin diferente como es que nos sacamos vale no vamos a ir dejando por aquí quiero abrir de la de 10 pavis que el otro día nos sortó nos sortó un cuchillo puede ser hoy el día que nos suerte otro cuchillo podría ser estaría bien pasas pasan muchos cuchillo hoy le da sin querer pero bueno ya que se ha puesto le doy vale 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 oh qué pena dios perseguió rus tío todavía sigo sin saber qué hace rus si te da simplemente son logros o te da una especie de chance de ganar más no no lo sé me gustaría saberlo si lo sabéis decírmelo tío que que me causa curiosidad eso tío vamos a abrir tres de la mayor tres de mayor carlos no 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 vamos a ver va venga va una una que eres crazy va let's go voy a abrir una más una más joder es que la que eres joven y dale con mejorar tío la que eres crazy es que es durísima tío es durísima o te pego una opción de que te mata o te pego una opción de que te quedas con la boca abierta de amertigar tú no me dé el tema caos creo que ya me estoy calentando es que llevo ya unos cuantos días que no me suelta nada la quien es crisis yo no me hagas es una medusa tío no me hagas eso hace que no me suelta una medusa tío no me haga eso parece a mí que vamos a las batallas la única manera de remar algo vamos a las batallas y tiene que ser una batalla durilla y de repartir ganancias vamos a meterle dos battle dos de cuchis vamos a hacer esto vamos a poner el modo compartir y le vamos a escañar a ver si pescamos algo gordo y lo reparte bien tío vale ahí ha sido estampada muy loca solo que con que uno engancha algo gordo bueno creo que ahí 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 basta la devolución ahí ahí vamos a morripear pero poco bueno no morripea mucho le voy a vender todo y voy a crear la misma batalla eh un chance más le voy a dar vamos hablando de la medusita vamos aquí pescamos algo eh ya todos profis lo que salga a partir de esto busque medusita eh 30 pavos vale la caja no 30 pavos una medusa tío como ha subido la caja red line tío que valían me acuerdo yo que esa caja valía 5 o 6 pavos tío la minimarware esta es profis esta es buena esta ha sido buena eh lo voy a vender todo porque lo vamos a utilizar ahora para hacer tres batallas de que de todo nada eh esto va a ser todo o nada en verdad esta no me está dando una mierda pero bueno vamos a ponerla confiamos lo que pido por favor es que me de algo bueno que a mí no me de nada bueno porque el modo loco mejor dicho que a mí no me de nada bueno no me de no me has dado nunca nada no me lo de ahora vale tiene que caerle algo de más valor a este na na uh ha sido durillo este eh pam vale tampoco ha sido tan grande la ganancia vamos a hacer otra tengo un chance otro chance más tenemos eh vale 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 que no me de a mí nada vale vale del que gano 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 yo bueno aquí pescamos algo 300 pa había costado en la batalla aquí pescamos eh bueno nos doblamos nos doblamos nos doblamos eso me lo voy a quedar voy a crear otra Nos doblamos Let's go Guante, guante, vale Bueno, no está tan mal Si le mete algo buenecillo a este ahora Si llega acá eso Bueno Ojo, eh Ojo, que gano yo Empato con este No, gano yo, gano yo Vamos, vamos, vamos Necesito crear otra batalla Porque esta ya no me sirve Me falta un poquito Hostia, que remontada épica, tío Hostia Vale Me ha gustado la royalty, eh ¿Cuánto de saldo tengo, chicos? Ah, vale, ahí lo pone 2.89 No me da 2.25 Vale Perfecto Modo loco con bots Vamos al lío Última batalla Joder Pensad que no me llevaban a hoy, eh Bueno, todavía nos quedan logradas Pero bueno, intentaré llevarme algo Aunque sea Uh, que mal, ¿no? Uh, que mal Si no ha metido nada ¿Cómo se? Joder, putas Que me están tirando risas de esas Madre mía Desempate Para llevarse Literalmente basura Hombre, mejor llevarse esto que no llevarte nada 86 Para viajar de no llevarte nada Bueno Dámelo, ¿sabes? Vamos al lío Vamos al lío Bueno, no ha estado tan mal No ha estado tan mal Vamos a quitarnos primero todo esto Vamos a quitarnos todo esto A la derecha Bien Vale Bien Venga Una Liquiding Strike Factory New Cuando hace esto es que En verdad No me jode tanto De que sea izquierda o derecha Porque cuando te lo tiras por aquí abajo Es muy probable que no te lo va a dar O sea, no me jode tanto, tío Vamos a meterle el gust también Uh 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 También tengo mis recuerdos De cuando esta skin valía 50 pavis Que siempre la Mini Malware Ha valido más que la Factory New Creo recordar, ¿verdad? Vamos a darle ¿Se irá mi suerte Al garete? Me conformo Me iría muy feliz Vale, sí Este entra, ¿no? Este entra Este entra No vas a hacer la frenada loca Este entra Let's go Tenemos la Bionic da Mini Malware Esa se queda La fielta esta no la vamos a jugar Esa se queda Y si nos da esto Día redondo Día redondo El problema está Izquierda O derecha Izquierda o derecha Está predominando mucho la izquierda, ¿eh? Izquierda, venga, va Dame esto Y nos vamos Nos vamos fino Para 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 No te pases 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 Vamos Vamos Ha caído muy, muy, muy En el centro, ¿eh? Muy, muy en el centro Piniquitao Piniquitao, gente Nos llevamos este Mariposa Autotronic La Bayonetita 3K Hemos empezado con dos, ¿no? Dos mil y pico 3K nos llevamos 3K nos llevamos Y ya sabéis El, como siempre El Husband lo tenéis por aquí Para los depositantes Enlace en la descripción Dale cañita Chicos, se me ha olvidado En otros vídeos decirlo Pero como siempre Jugar con responsabilidad Dinero que nos haga falta Porque normalmente En este tipo de sitios Vais a perder Igual un día te entra algo Pero normalmente Vais a perder Así que Siempre con responsabilidad Chicos, nos vemos En el próximo vídeo Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mi idea no se acaba Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Para los que decían Que yo no podía Ahora mencionen Que ven todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron llegar Gracias